Muchas gracias, Miriana. Le quiero preguntar a la dueña, Paola, ¿cómo ha llegado ella hasta aquí? Porque ella es italiana, italiana, ella es de Milán. ¿Cómo llegaste a Madrid, Paola? Llegué por el trabajo de mi marido, pero nos encantó tanto España, Madrid, que hemos decidido quedarnos aquí a vida. Te enamoraste de tu marido y de Madrid también. No, 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 italiano, italiano. El de Turín y yo de Milán. Pero digo que te enamoraste también de Madrid. Ah, sí, claro, de Madrid. Ahora, de mi marido es de Madrid, claro que sí.